Procuradurna Llega en el ámbito Número Procuradurna Un marco Procuradurna ¿Dónde se han ido esto? Lo otro Lo vamos a apoyar Lo vamos a apoyar Pero se ven chotos Lo cambia esta otra Por las gracias del señor Vamos a vayar la luz por las gracias del señor yo te bendigo tierra hija mía el acabado